¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo como un pliego de papel ¡Uno, dos y tres! ¡El que me encuentre será mi rey! Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? ¡Guardadito en el bolsillo como un pliego de papel ¡Uno, dos y tres! ¡Ven que el puente será mi rey! ¡Ja, ja, ja! Cinco lobitos tiene la loba blancos y dedos detrás de la escoba Cinco lobitos cinco críos y a los cinco tetita les dio ¡Suscríbete al canal! Cinco lobitos tiene la loba Blancos y dedos detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita les dio Cinco lobitos tiene la loba Blancos y dedos detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco crío Y a los cinco tetita les dio ¡Shh! ¡Es el cumpleaños de alguien muy especial! ¡Vamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Hay que celebrar! ¡Que cumplas muchos más! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Todos cumpleaños feliz Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar Hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumplas muchas más Pasa, pásalo muy feliz con Cleo y Cookie Ahora que hemos inventado, ahora que hemos inventado El mando de las mentiras calará, el mando de las mentiras calará El mando de las mentiras, ay, Cookie, se lo ha llevado Ay, Cookie, se lo ha llevado Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras calará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve calará Y en verano hay mucha nieve calará Y en verano hay mucha nieve Del suelo crecen muñecos Del suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes calará Las hormigas son gigantes calará Las hormigas son gigantes Vamos a contar mentiras La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las hormigas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las hormigas de atrás La señora cucaracha Va de prisa y se entropieta Se golpea la cabeza Cucaracha mamarracha Ya te tengo cucaracha Me gusta jugar contigo Solo quiero ser tu amigo Pero tú siempre te escapas La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas de atrás La cucaracha, la cucaracha Igoridigoridoc Nadie subió al reloj El reloj marcó Nadie salió Igoridigoridoc Igoridigoridoc León subió al reloj, el reloj marcó, la niña salió, y coridí coridoc. Y coridí coridoc, Pelusín subió al reloj, el reloj marcó, el cangrejo salió, y coridí coridoc. Y coridí coridoc, Pelusín subió al reloj, el reloj marcó, tomate salió, y coridí coridoc. Y coridí coridoc, Pelusín subió al reloj, el reloj marcó, la ballena salió, y coridí coridoc. Que llueva, que llueva la Virgen de la Nueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón, con azúcar y turrón, que rompa los cristales de la estación. Que salga, que salga, el sol de madrugada, la luna y las estrellas se van a la cama. Que sí, que no, que hace mucho calor, con la gorra y el calzón, que suenen las campanas del viejo torreón. Que cante, que cante el viento de levante, los marineros lanzan las velas que no aguantan. Que sí, que no, que sople un montón, con la fuerza de un ciclón, aguanta si no quieres darte un chapuzón. Aguanta si no quieres darte un chapuzón. Ya es la hora, ya es la hora. Mi cuquín, mi cuquín Abre tus ojitos, abre tus ojitos Ven aquí, ven aquí Ya es la hora, ya es la hora Mi cuquín, mi cuquín Toma el desayuno, toma el desayuno Rapidín, rapidín Ya es la hora, ya es la hora Mi cuquín, mi cuquín ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Sal de ahí, sal de ahí Ya es la hora, ya es la hora Mi cuquín, mi cuquín Vamos a la escuela, vamos a la escuela Mi cuquín, mi cuquín Mi cuquín, mi cuquín, mi cuquín Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Pim Pón Pim Pón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tiroles, no grita y dice ¡Uy! Pim Pón toma su sopa y no es sucia al delantal Pues come con cuidado con un buen colegial Pim Pón Pim Pón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pim Pón, Pim Pón, Pim Pón Pim Pón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pim Pón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pim Pón, Pim Pón, Pim Pón Pim Pón, Pim Pón, Pim Pón, Pim Pón, Pim Pón Janti Dante a Muro subió Janti Dante y se calló Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Janti recomponer Janti Dante a Muro subió Janti Dante y se calló Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Janti recomponer Janti Dante a Muro subió Janti Dante y se calló Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Janti recomponer Janti Dante a Muro subió Oh, 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 oh Recomponer Oh, 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 oh Pudieron a Hanti recomponer Hanti, Danti, el muro subió Hanti, Danti, se cayó Ni los caballos, ni hombres del rey Pudieron a Hanti recomponer Oh, 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 oh Pudieron a Hanti recomponer Baby, baby, baño El baño de cooking Con el agua y el jabón Lavar y sonreír La cabeza a flotar Con la espuma a jugar Las orejas a lavar Manitas a limpiar Baby, baby, baño El baño de cooking Con el agua y el jabón Lavar y sonreír Con la esponja y el jabón Hay que frotarse la nariz La carita y alrededor Limpiar así y así Los bracitos a lavar Con la esponja a flotar Los quesetes a limpiar Y ahora a jugar Baby, baby, baño El baño de cooking Con el agua y el jabón Lavar y divertir Baby, baby, baño El baño de cooking Con el agua y el jabón Lavar y sonreír Lavar y sonreír A, 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 A Los aviones se empiezan por A B, 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 B Y las pichis por la letra B C, 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 C Los coches tienen C D, 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 D Dinosaurio a comer La primera letra B Elefante es E y la F de flor, huele muy bien, la primera letra de gorila es G, y grita fuerte el H, hola, 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 hola. I, 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 los insectos se empiezan por I, Jo, Jo, J, y mi jarra por J, K, 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 mi poa la tumbada está, L, L, Ay, limonada, ¡qué bien! La primera letra de monstruo es M y la N de nariz, puedes mover la E y el araña, puede picar O de océano con Ola, 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 Ola. Pe, 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 que divertir la piscina es, cu, 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 cuquín monta en su cuad, R, R, por la radio a tope, S, S, serpientes hay que gober. La primera letra de tomate es T, un unicornio, sal darín y verduras y cazas hay que comer, W, D, guanqui, guanqui, toqui, hallarás una X en silófono, I, 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 piega, de mí, yo, yo, la primera letra de C, O, Z. Canta, canta conmigo, el ABC con ritmo, canta, canta conmigo, el ABC con ritmo. ¡Hey! La mañanita me dijo el doctor que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró ¡Hey! ¡Hey! Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis ¡Hey! Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo ¡Hey! Llámense las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes, vamos a jugar ¡Hey! ¡Hey! Vamos a nadar Todos con cu-quin-quin-quin ¿Qué quiere aprender? Es muy chiquitín-tin-tin ¡Hey! Es muy chiquitín-tin-tin Y quiere nadar, nadar, nadar Igual que cu-quin-quin-quin Tú puedes nadar ¡Sí! 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 Ponte el bañador, dor, dor Igual que cu-quin-quin-quin Con su flotador, dor, dor Nada muy feliz ¡Sí! ¡Sí! Está muy feliz Con su flotador, dor, dor Nadar con cu-quin-quin-quin Es un ganador Vamos a nadar Todos con cu-quin-quin-quin ¿Qué quiere aprender? Es muy chiquitín-tin-tin Es muy chiquitín-tin-tin Y quiere nadar, nadar, nadar Igual que cu-quin-quin-quin Tú puedes nadar ¡Sí! 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 ¡Ting-icion- swo mesma! ¡Qué lindo castillo! Ding Dong B, no ha sido sencillo Tomarte al jugar, lo fue a visitar Todos temen mucho que lo vaya a tirar La idea de Pelusín, atraerle su fin Y al castillo salvar Ding Dong B, qué lindo castillo Ding Dong B, no ha sido sencillo Cleo y sus galletas convencerán al pillo Para conducirle lejos del castillo Que saltó tan genial Y ahí volando va a sus brazos ya Ding Dong B, qué lindo castillo Ding Dong B, no ha sido sencillo Tomátelo, ve y corre hacia él Por mucho que lo intenta no lo puede coger Pero en un descuido la bola se le ha ido Y tomate también La hormiga marcha de una en una Hurra, hurra, la hormiga marcha de una en una Hurra, hurra, la hormiga marcha con mucho tesón Y mientras colita se da un chapuzón Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de dos en dos Las hormigas marchan de dos en dos Las hormigas marchan con gran decisión Y aunque Tete ya quiere leer Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de tres en tres Hurra, hurra, las hormigas marchan de tres en tres Hurra, hurra, las hormigas marchan con mucho tesón Y pello sí, se danza por son Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra, las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra, las hormigas marchan con gran decisión Y Cleo prepara una gran atracción Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Las gotas caen de cinco en cinco Hurra, hurra, las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra, las hormigas marchan con mucho tesón Un 15 bomba volando Y aunque muchas gotas caen Las frutas van a comer Pero Kuki, no les pinte Que si no, ¿cómo nos van a ver? Vamos, que está a punto de salir Pues con nosotras Sí, venga Las ruedas del bus irán y giran Irán y giran Irán y giran Las ruedas del bus irán y giran Por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar Quieren jugar, quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar Por toda la ciudad Llevo en el buscita Hey, hey, hey Hey, hey, hey Llevo en el buscita Hey, hey, hey Por toda la ciudad Los niños del bus suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los niños del bus suben y bajan por toda la ciudad Las ruedas del bus giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del bus giran y giran por toda la ciudad Por toda la ciudad, por toda la ciudad A lavar las manos antes de comer Para estar seguros que limpias estén Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará Con el agua enjuagar ya puedes empezar A lavar las manos si vuelves de jugar Para estar seguros y chitos no dejar Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará Con el agua enjuagar ya puedes empezar No lo olvides nunca ya como Cleo y Cuquín Manos siempre limpias para ser feliz A lavar las manos con Cleo y Cuquín Con el agua y el jabón lavar un poquito A lavar las manos con Cleo y Cuquín Con el agua y el jabón lavarse y sonreír Lavarse y sonreír ¡Hora de cenar! Ha llegado ya la hora de dormir Hay que cenar los dientes a base Ponerse el pijama y acostarse Ha llegado ya la hora de dormir Mientras venamos veremos dibujos Con las aventuras de Cleo y Cuquín Nos enseñarán y nos harán reír Dar las buenas noches, vamos a dormir Ha llegado ya la hora de dormir Hay que cenar los dientes a base Ponerse el pijama y acostarse Ha llegado ya la hora de dormir Cerrar los ojitos y apagar la luz Para soñar con cuentos bonitos Y recordar momentos divertidos Hay que descansar, es hora de dormir Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a los elefantes Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fue a llamar a los elefantes Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fue a llamar a los elefantes Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fue a llamar a los elefantes 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 Uno, dos, tres, cuatro Debajo un boton ton 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 Del señor Martín Tintin Había un raton ton ton Hay que chiquitin tintin Hay que chiquitin tintin En aquel ratón, tontón, encontró Martín Tintín Debajo un botón, tontón El gran juguetón, tontón, el señor Martín Tintín Que va a bailar, tontón, en un calcetín, tintín En un calcetín, tintín, tintín, que va a bailar, tontón, tontón En aquel ratón, tontón, encontró Martín Tintín Debajo un botón, tontón, botón, tontón, tontón Debajo un botón, tontón, el señor Martín Tintín Que va a bailar, tontón, tontón Hay que chiquitín, tintín, hay que chiquitín, tintín En aquel ratón, tontón, encontró Martín Tintín Debajo un botón, tontón, tontón ¡Preparado! ¡Preparada! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, orejas, vaca y nariz, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Y una vez más! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Vamos! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar XIX 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 X ¡Suscríbete al canal! 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 en la cama. Uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó. Monitos a la cama, por favor. Los monitos saltan de la cama. Uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó. Monitos a la cama, por favor. Un monito saltan de la cama. Este se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó. Monitos a la cama, por favor. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás. La cucaracha iba ganando por delante en la carrera y al pasarle la amiguita, se le salió la otra rueda. En su ayuda vino Cleo, le dijo que lo intentara. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? Las dos rueditas detrás. ¡Yupi! Juguí buscaba en el cielo un corderito, un corderito. Buscaba ahí un corderito blanco y juguetón. No encontraba el corderito, corderito, corderito. No encontraba el corderito aunque lo intentó. Entre nubes el buscó, rebuscó y solo dio espaldas, conejos y fresas y al cordero no. Como el cordero no estaba y un corderito nunca lo hallaba. Como el cordero no estaba, uno fabricó. Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van. Las nubes vienen y van y quietas no sentan. Y Cucuín no quiere jugar al corderito encontrar. Y Cucuín quiere jugar siempre sin parar. Finalmente el corderito, corderito, corderito. Finalmente el corderito alegre apareció. Cucuín ya ve al corderito blanco y juguetón. Me llamo cuadrado, tengo cuatro lados. Son todos iguales y perpendiculares. Sabes ya como me llamo, me llamo cuadrado, yo soy el mejor. Me llamo Triángulo, tengo tres lados. Son muy naturales y muy originales. Sabes ya como me llamo, me llamo Triángulo y yo soy el mejor. Soy muy perfecto, soy el más recto. Soy el más firme y el más correcto. Soy muy agudo, el más fortudo. No voy a irme, soy destarudo. ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¿No tienes lados? Tampoco esquinas, estoy extrañado. ¿Y vosotros? ¿Sabéis quién soy? Me ha ganado, también el anillo. Está muy claro, yo soy un círculo. ¡Ah, no, no, no! Porque soy curvo, dale un abrazo. ¡Bailemos juntos! Soy un cuadrado y yo un triángulo. ¡Yo soy el círculo! ¡Juntos bailamos! Soy un cuadrado y yo un triángulo. ¡Juntos bailamos! ¡Juntos bailamos! ¡Juntos bailamos! El cocherito, lele, me dijo a noche, lele, que si quería, lele, montaré en cocher, lele. Y yo le dije, lele, con gran salero, lele, no quiero cocher, lele, que me mareo, lele. Niña bonita, lele, si te mareas, lele, irás solita, lele, hasta tu aldea, lele. ¡Juntos bailamos! El nombre de Cupi que seis letras tiene. ¡La C! ¡La U! ¡La Q! ¡La U! ¡La I! ¡La N! ¡Cupi! El cocherito, lele, me dijo a noche, lele, que si quería, lele, montaré en cocher, lele. Y yo le dije, lele, con gran salero, lele, no quiero cocher, lele, que me mareo, lele. Niña bonita, lele, si te mareas, lele, irás solita, lele, hasta tu aldea, lele. Niña bonita, lele, si te mareas, lele, si te mareas, lele, si te mareas, lele, si te mareas, lele. Girando van, girando van, girando van, girando van las ruedas del bus, girando van por la ciudad. Las puertas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Los paros del bus se encienden y apagan. Los paros del bus se encienden y apagan. Los paros del bus se encienden y apagan. Se encienden y apagan. Se encienden y apagan. Los paros del bus se encienden y apagan por la ciudad. El claxon del bus se encienden y apagan. El claxon del bus se encienden y apagan por la ciudad. El motor del bus se encienden y apagan. El motor del bus se encienden y apagan por la ciudad. El claxon del bus se encienden y apagan por la ciudad. El claxon del bus se encienden y apagan por la ciudad. El claxon del bus se encienden y apagan por la ciudad. El claxon del bus se encienden y apagan por la ciudad. El claxon del bus se encienden y apagan por la ciudad. El claxon del bus se encienden y apagan por la ciudad. El claxon del bus se encienden y apagan por la ciudad. El claxon del bus se encienden y apagan por la ciudad. El claxon del bus se encienden y apagan por la ciudad. El claxon del bus se encienden y apagan por la ciudad. El claxon del bus se encienden y apagan por la ciudad. El claxon del bus se encienden y apagan por la ciudad. Todos en el bus hacen yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Todos en el bus hacen yo te quiero Por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad ¡Hey! ¡Woo! 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 ¡Woo!